Lo incómodo de acá es estar pasando esta tapia. Entonces hay que buscar una salida de ese arriba aquí o allá abajo para llegar del carro. Eso es un poco incómodo, pero aparte de eso, las cosas. Que básicamente hoy iniciamos un road trip o un tour de recorrido por la costa que se llama Big Sur. En realidad se comienza mucho más arriba de San Francisco, pero en este momento San Francisco está con problemas de inundaciones y no íbamos a llegar hasta allá. Entonces comenzamos aquí de Monterrey, pasamos a Carmel by the Sea, después a San Luis Obispo, Santa Bárbara y ya terminamos en Anaheim. Ahora vamos a ir en Acuario que está acá en Monterrey. Dicen que es muy chido y pues síganos. De nuevo esto es Monterrey, California. Vamos al Acuario. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí, qué escena, de qué película. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí. Los fieles de Star Trek van a saber qué grabaron aquí. ¡Suscríbete! 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 Exhibición de un homo sapiens Esta es la lavandería de la misión La gente venía y le bajaba la ropa aquí En las orillas Y remojaban la ropa en el agua Ahí está ese oso Vieron donde salía el agua En la ropa en el agua En el agua En el agua Gracias por ver el video.